Cuando llegué aquí en La Junta, se sufría de agua. Teníamos que ir a traer agua de lejos, de unos pozos, y había otro más allá de otra comunidad también que íbamos a sacar su agua de ellos, y a veces se enojaban con nosotros por su agua. Ya no sufrimos del sol, el caminar, la subida, todo eso de traer en la cabeza el balde con agua. Bueno, ese es el cambio que ahora que tenemos del sistema de agua que es del panel solar. Gracias por ver el video.